Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional reaccionó a esto luego de que la tarde de ayer los legisladores que forman parte del bloque de Creo lo denunciaran por incumplimiento de funciones. Los legisladores sostienen que el asambleísta Virgilio Saquizela ha incumplido con su trabajo en el CAL porque ha faltado en varias ocasiones y no ha permitido que este organismo sesione por falta de quórum. Sin embargo, recordemos que también han inasistido los legisladores Joana Moreira, Darwin Pereira y Ronnie Aleaga. En todo caso, el legislador Virgilio Saquizela sostiene que la denuncia no tiene los suficientes elementos como para que se pueda iniciar también un proceso de evaluación similar al que hoy se lleva a cabo en contra de la presidenta Guadalupe Llori. Escuchemos cuál ha sido su reacción. El derecho a la defensa para demostrar que es improcedente la denuncia de acuerdo con la normativa legal que rige la Asamblea Nacional, lo que ellos argumentan en el supuesto no consentido de que sea verdad, sería una falta leve que está presentada en el artículo 169 y que de ser juzgada y encontrar que existe el incumplimiento de esa naturaleza, está sancionada con una pena de uno a ocho días de suspensión. De su lado, la asambleísta Joana Moreira considera que se puede evaluar a todos los miembros del CAL, eso sí cumpliendo algunos requisitos como por ejemplo presentar la denuncia individualizada en contra de cada uno de los miembros de este organismo. Además, mencionó que la única forma de superar la crisis que hoy atraviesa el legislativo es que la presidenta Guadalupe Llori finalmente salga de su cargo. Y con ella concuerda también el asambleísta Virgilio Saquizela. Escuchemos lo que dijeron. Y una vez que la presidenta pueda dar un paso al costado, que el pleno decida que sea destituida de sus cargos, creo que podemos evaluar esta crisis interna, podemos sentarnos a dialogar y encontrar una salida en la que todas las fuerzas políticas se sientan cómodas y que obviamente también podamos trazar una agenda para poder trabajar. Porque falta temporal o permanente del presidente o presidente de la asamblea de la ciudad, asume el primer vicepresidente de la asamblea. Si es que el proceso, luego del derecho a la defensa, debido al proceso de la comisión se sustancia hasta finales de este mes y el pleno resuelve la destitución de la presidenta, me toca asumir. Eso dice la ley, no lo digo yo. Y simplemente si hacemos eso, habrá que dar un giro a esta asamblea. Recordemos que para mañana está prevista la sesión de la comisión multipartidista ADOC, en la cual se espera escuchar a las partes, tanto al asambleísta Esteban Torres, quien presentó la denuncia en contra de la presidenta Guadalupe Llori, y también escucharla a ella. Ha presentado alrededor de mil documentos que descargarían las pruebas en su contra. Veamos en todo caso si mañana esta sesión se da. Pues recordemos que los miembros de la comisión han denunciado un presunto boicot por parte de la presidenta, quien ha dicho no quiere prestarles ningún salón para sesionar, y que incluso se pensaba que mañana la asamblea podría cerrarse para hacer algunas adecuaciones para el 24 de mayo. Vamos a estar pendientes de esa información, pero ustedes continúan con más noticias desde Estudios. Que tengan una buena tarde. Gracias.